Damos muchas gracias a Dios por estar en la Ciudad de México, en Tlánepantla, en Vida Nueva para el Mundo y a todos los que nos están viendo en el canal de Alan Alduzin por Youtube les damos un muy caluroso aplauso de bienvenida en este momento y gracias por estar viendo esta predicación es una dicha y una alegría que nos acompañen a escuchar esta predica vamos a leer en Génesis capítulo 13 Génesis capítulo 13 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 13 que nos dice así la Biblia también Lot que andaba con Abram tenía ovejas, vacas y tiendas y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot y el caraneo y el fereseo habitaban entonces en la tierra entonces Abram dijo a Lot no haya ahora altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán y que quedó toda ella como era de riego como del huerto de Jehová como la tierra de Egipto en dirección de Soar antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro Abram acampó en la tierra de Canán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera he titulado el tema de esta mañana causas y consecuencias de nuestro fracaso espiritual causas y consecuencias del fracaso espiritual en la mañana en el primer servicio hablamos de un tema muy importante que la única manera de que nuestra fe pueda crecer es a través que en medio de las pruebas y a través de las pruebas pongamos nuestra confianza en Dios y les expliqué como Dios puede llegar a un límite ¿sabía usted? que Dios aunque es grande su misericordia puede llegar a un límite como lo hizo con la tierra cuando lo hizo con los hebreos y no permitió que ninguna de esa generación viera la tierra prometida por no creerle al Señor y cuánto cristiano anda quejándose murmurando no se sienten dignos no le echan ganas en su vida cristiana así que es un tema muy importante que usted puede llevarse también el día de hoy entonces causas y consecuencias del fracaso espiritual miren hermanos estamos viviendo ya como en los tiempos de Lot la vida de Lot es una seria advertencia a todos los cristianos que piensan escuche no sé si podríamos cerrar esa puerta hay mucho ruido gracias la vida de Lot es una seria advertencia a todos los cristianos que piensan que pueden vivir sirviendo a dos amos servir a Dios y servir al mundo sin tener conciencia ellos mismos y que sus familias nuestras familias pueden sufrir tarde o temprano las consecuencias por vivir como vivía un hombre que fracasó en su vida espiritual que se llama Lot si nosotros leemos del versículo 5 al 12 que ya lo leímos del capítulo 13 vemos que Abraham y Lot su sobrino tuvieron un altercado por causa de que sus pastores se estaban peleando por los terrenos donde pastaban las ovejas de ambos y dice la Biblia en este contexto de Génesis 13 del 5 al 12 dice textualmente no podían morar en un mismo lugar no podían morar en un mismo lugar por la insuficiencia de la de la tierra para sus ganados Abraham se preocupa por esta situación de los pleitos que tenían sus pastores con los pleitos contra los pastores de Lot y por causa Abraham de dar un buen testimonio dice la Biblia al cananeo y al fereseo Abraham quiso entonces llegar a un acuerdo con su sobrino quiero hablarles de las causas del fracaso espiritual y luego las consecuencias la primera causa del fracaso de cualquier cristiano y se llama así tener un espíritu egoísta y avaro ¿por qué Abraham y Lot no podían seguir viviendo juntos? les hago esta pregunta porque Lot y se las contesto porque Lot no estaba dispuesto a compartir lo que tenía escuche bien el primer paso un fracaso espiritual es no estar dispuesto a compartir lo que tenemos ¿cuántas veces observamos pleitos entre pastores? voy a empezar por arriba espiritualmente ¿cuántas veces vemos pleitos entre pastores por causa de la envidia y los celos porque ya se fueron mis ovejas a otra iglesia y porque las ovejas de esa iglesia se vinieron a esta iglesia yo este he estudiado en la palabra y me he dado cuenta de una cosa las ovejas no son de nosotros las ovejas que yo pastoreo no son de Alan Alducin las ovejas de esta iglesia no son de Armando Alducin ustedes son ovejas de Cristo y cuando una persona me dice a mi esposa de mí nos vamos a otra iglesia no puedo entender como tantos que se dicen pastores lleguen y les digan si tú te vas de aquí la maldición del Señor va a venir sobre tu vida te va a ir mal y a dónde te vas a tal iglesia esa iglesia es muy light esa iglesia es esto o sea comienzan a criticar comienzan a atacar comienzan a hacer sentir culpa de que si se van de ahí porque ahí se bautizaron ahí se confirmaron ahí se convirtieron ahí les echaron agüita no bueno en fin un montón de cosas hermano y hermana en Cristo los pastores no podemos tener esta clase de celos ni envidias entre nosotros y cuando alguien en nuestra congregación por lo menos en la particular nuestra se quiere ir le damos la bendición y le decimos que Dios te bendiga todo lo que has aprendido aquí que el Señor lo use en la otra iglesia salúdanos al pastor y cuando quieras regresar te recibimos con los brazos abiertos no podemos tener envidias entre nosotros no podemos competir y estar hablando de que este es mejor que otra y que otra y que otra y que otra es que la otra no han visto cómo crece y en la otra no han visto lo que hacen y en la otra eso se llaman pleitos envidias entre pastores en el ministerio y esto está mal delante de Dios cuántas veces también vemos ahora no solamente vamos a ir con los pastores observamos pleitos entre hermanos o parientes por causa de dinero o de propiedades porque muere el padre muere alguien en la familia y todos los hermanos estaban unidos hasta que comenzaron a pelearse quién se queda con una casa quién se queda con los terrenos quién se queda con el negocio quién se queda con los locales comerciales qué barbaridad qué tontería que se acabe el pleito y que haya pleito entre padre e hijo entre hijo y padre hermana contra madre madre contra hija por pleitos de dinero la biblia nos dice muy claramente que hemos sido llamados a compartir lo que tenemos si nosotros leemos en el libro de los hechos en el capítulo 2 en el versículo 44 hechos 2 44 nos dice la biblia todos los que habían creído estaban juntos y tenían que en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad y perseveraban unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón ya hay muchos que no se pueden juntar con su familia en diciembre en el 31 de diciembre en ninguna festividad en una boda se sientan separados están peleados por un pleito legal y son de la misma sangre cuántos hermanos yo creo que aquí no pasa me imagino que no pero ha de pasar en otras iglesias que hay hermanos que se van a otra iglesia usted no le habla porque se fue a otra congre qué importa que se haya ido a otra congregación qué importa que el Señor los haya llevado a otro lado o hayan sido acarreados o hayan sido llevados a la fuerza no lo sabemos pero hay hermanos que no se hablan con otros hermanos porque hablan en lenguas porque otros no hablan en lenguas porque unos danzan porque otros no danzan porque unos hacen no sé qué cuánta cosa en el servicio porque piden no sé cuánto dinero y aquí y allá pero muchos si son nacidos de nuevos son nuestros hermanos y tenemos que orar por ellos tenemos que pedir por ellos por eso nunca escuchará de su servidor y de muchos pastores que ustedes conocen hablar y decir el nombre de otros pastores criticándolos ni atacándolos por eso enseñamos la palabra ustedes conocen la palabra están creciendo la palabra y sabrán discernir entre el bien y entre el mal pero no se vale que desde un púlpito estemos atacando a otros ministerios envidias pleitos hechos 432 nos dice la biblia hechos 432 dice y la multitud de los que habían creído era de corazón y una alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían en común todas las cosas y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús la biblia también nos advierte en colosenses capítulo 3 en el versículo 5 las siguientes palabras y nos dice colosenses 3 5 dice así hacer morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es que es que idolatría es idolatría segundo fracaso espiritual tener un espíritu mundano y ambicioso si nosotros regresamos al libro de Génesis y leemos en el capítulo 9 digo en el capítulo 13 versículo del 9 al 13 vemos y ya leímos que dice y alzó Lot sus ojos verdad y alzó sus ojos y dice y vio la llanura del Jordán y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma fíjense lo que hizo Lot los dos conocían a Dios a Jehová y alzó sus ojos y vio toda la llanura y cuántos cristianos están viendo el mundo y fueron poniendo sus tiendas hasta Sodoma ante el ofrecimiento que le hizo Abraham Lot había permitido que su tío Abraham debió haber permitido que su tío Abraham por jerarquía escogiera primero pero saben que Lot era de los que yo primero y él escogió primero inmediatamente él manifestó un corazón egoísta y mundano al querer escoger lo que aparentemente era mejor para él y cuántos en la vida cristiana escogen primero y quieren lo primero y quieren lo que aparentemente es lo mejor para ellos sin darse cuenta que hay otros que tienen más necesidad de esto más necesidad de aquello cuántos están retinando tantas cosas que no necesitan que otros lo necesitan pero solamente quieres para ti para ti para ti amontonar 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 y amontonar vio los beneficios materiales Lot vio que si se juntaba hacia Sodoma y hacia Gomorra donde estaba el pecado la homosexualidad donde estaba el apogeo de las mujeres la prostitución cuando él vio que ahí había lana había dinero él dijo yo voy a poner mis tiendas hasta Sodoma y voy a hacer un barito de paso me voy a hinchar los bolsillos voy a hacer mucha lana es mi oportunidad y cuantos llegan al poder llegan a ser presidentes municipales llegan a ser comandantes de tránsito llegan a ser comandantes tienen un puesto político y Dios les da la oportunidad de servir a los demás obviamente esto no debe de pasar entre los hijos de Dios y ellos dicen y en sus corazones piensan tengo tres años para robar no hombre después de esta oportunidad no se me va a presentar otra igual tengo cuatro años para transar para mover comprar y llenarme y ensanchar mi territorio y ensanchar mis tiendas y comprarme casas cuando no saben que Dios los puso ahí para servir Dios no quiere que nosotros nos enriquezcamos ilícitamente transando a la gente viéndoles la cara siendo siendo ladrones en el trabajo esto se llama un espíritu mundano y un espíritu egoísta el quiso obtener ventajas temporales sin importarle el bienestar de su familia a él importó más que dar que dar mejor con Sodoma y con Gomorra y con la gente y tener un buen puesto y ser aplaudido y ser reconocido y ser levantado y estar en la televisión que dedicarse a su familia porque si vemos al final de este mensaje al final nos daremos cuenta que Lot por tanto mundano y por tanta mundanalidad abandonó a su familia y su propia familia adoptó al mundo y adoptó la corrupción del mundo y adoptó la moral del mundo tanto que las hijas de Lot se metieron con su padre para obtener descendencia número tercera causa de un fracaso espiritual se separa de Abraham en el versículo 11 nos dice 13 11 vean lo que dice entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y que y se apartaron el uno del otro después de haber manifestado lo que había en su corazón era lógico que ya no podían seguir juntos dice la Biblia en Amos 3 3 podrán estar dos juntos sin estar sin estar de acuerdo es claro que no si la falta de compañerismo en la vida cristiana es muy grave pues nosotros no necesitamos unos a otros en el salmo capítulo 19 yo puedo leer que dice lo siguiente salmo 19 en el versículo 12 dejen que lo encuentre un segundito salmo 19 12 al 13 nos dice quien podrá quien podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión veamos lo que dice Hebreos 10 24 Hebreos 10 24 nos dice la Biblia dice y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras a ver quiero que lo lean ustedes fuerte el versículo 25 a la una a las dos y a las tres no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca la Biblia nos dice que en los tiempos de los apóstoles había gente que tenía costumbre de faltar a los estudios y faltar a la iglesia pero en el siglo 21 eso no pasa ¿verdad que no? ¿saben qué cantidad de cristianos? aquí si voy a hablar de esta iglesia porque hice una encuesta hace un mes que vine le pregunté a cuántos varones no toman un estudio bíblico durante la semana tristemente les puedo decir que el 99% de los varones se pusieron de pie ¿qué podemos esperar de esta iglesia? ¿qué podemos esperar de sus familias? ¿qué podemos esperar de ustedes como varones cuando ni siquiera los jefes del hogar las cabezas del hogar los sacerdotes espirituales del hogar no tienen interés en la palabra de Dios y han tomado por costumbre dejar sus estudios bíblicos hemos visto en lo personal mi esposa y yo que damos estudios los jueves ella de mujeres de compromiso a las siete y media de la noche y al mismo tiempo yo doy hombres de compromiso voy a hablar de nuestro caso yo he visto hombres que llegan bien emocionado llegan porque porque el domingo lo anunció Armando Alduzin porque el domingo lo anunció el pastor porque el domingo lo anunciaron en las pantallas y dijeron pues voy a ir y van uno o dos y después ya no van o unos van varios meses y primero van porque quieren aprender pero los enferman les pasa algo y como nadie les habló por teléfono y como nadie los fue a visitar como que el diablo les pone ya ven nadie te quiere esto y aquello y que deciden mejor déjate congregar porque son puros hipócritas saben que nosotros no venimos a ver que nos dan sino a dar miren una vez un joven se quiso retirar de su congregación y muy decentemente fue con su pastor y le dijo pastor me quiero ir de la iglesia y le dice el pastor ¿por qué? ¿y por qué? dice ¿por qué hay pura hipócrita? ¿por qué nadie me fue a visitar cuando estaba enfermo? ¿por qué? pues a puras excusas no dijo ni porque el pastor estaba en adulterio estaba caído no daban palabra de Dios no tenía no tenía me quiero ir de la iglesia diciendo que había pura hipócrita y puras hermanas chismosas y hermanos chismosos hipócritas y plomeros tranzas y electricistas tranzas y este y mecánicos de la iglesia que lo tranzó puras excusas y le dice mira antes de que te vayas de la iglesia este domingo mañana le dice mañana domingo nos vemos como último servicio ¿le parece bien? sí muy bien entonces le llenó un vasito y lo llenó de agua hasta arriba le dice durante el servicio le vas a dar una vuelta a toda la iglesia con el vasito bien lleno y aguas que no se te caiga ni una gota no, no pastor no se me va a caer ni una sola gota entonces agarra al hermano y pues caminando así bien así y en lo que tardó el servicio ya le dio toda la vuelta y llegó el hijo y por eso está diciendo no se la va a acabar el pastor pastor ni una gota se cayó mire y le dice el pastor ¿por qué no se te cayó ninguna gota de agua? y el muchacho contesta pues porque me concentré y solamente me le quedé viendo al vaso y le pregunta el pastor ¿y te diste cuenta dónde se sentó la hermana chismosa y el mecánico tranza y el plomero que te dejó una fuga de agua? no, no, no es que estaba bien concentrado en el vaso no, no, no sé ni dónde se sentaron ahora este pastor y le dijo así tienes que venir los domingos concéntrate en Cristo pon tu mirada en Cristo y nunca te va a fallar no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre no importa que estés disciplinado no importa que estés atravesando pruebas no importa es más entre más se dura la prueba entre más cosas negativas se están atravesando entre más no entiendas a Dios porque te está permitiendo vivir lo que estás viviendo ve más a la iglesia congregate más somos como carbones que cuando cuando tú haces un asado y echas los carbones y haces tu casita yo le digo la casita de Sololoy porque hago los carbones así como torrecita los prendo por el centro les empiezo les empiezo a soplar se empiezan a prender unos y así somos los cristianos unos comienzan a prenderse luego ese prende a otro y luego otro y ya de repente están rojos los esparces y les echas otros carbones encima pero cuando un carbón se cae del asador y está un tiempo tirado en el pasto y no lo recoges ese carbón se comienza a enfriar y ahorita y ahorita miren así estamos como carboncitos ay calientitos y el fuego y la llama y todo pero cuando te dejas de congregar comienzas a enfriarte porque la Biblia dice no se dejen de congregar no dejes no dejes tus estudios no dejes tu disipulado no dejes de prepararte hasta la venida del Señor en segundo lugar quiero hablar de las consecuencias de fracasar espiritualmente número uno Dios dice que cuando un cristiano se separa del Señor la Biblia en el libro de Génesis en el capítulo 19 nos dice en el versículo uno llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde a la caída de la tarde y Lot estaba donde estaba sentado donde a la puerta fíjense que no estaba ni afuera ni adentro donde estaba en medio entonces dice la Biblia que y viendo los Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo llegaron unos ángeles y esto nos habla de un hombre o de un hombre o una mujer cristiana que vive en dos mundos o un joven un hombre que no tiene convicciones bíblicas tratando de vivir con un pie en el mundo tranzar robar tomar hacer lo que hace el mundo hacer negocios en tugurios de mala suerte o de mala vida en antros y al mismo tiempo quiere venir a servir a Dios quiere venir el domingo quiere alabar a Dios quiere vivir la vida cristiana al cabo que no pierdo mi salvación dice igual y ni salvo eres porque todo cristiano no piensa de esa manera el cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo por dentro que lo constriñe de pecado de justicia de juicio este hombre vivía entre dos mundos sin convicciones un pie en la iglesia y un pie en el mundo y este tipo de personas son las más infelices y las más miserables del mundo vea lo que dice Santiago en el capítulo 1 por favor Santiago capítulo 1 en el versículo 8 nos dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos en el capítulo 4 de Santiago nos dice la Biblia versículo 4 4 4 o almas adulteras con signos de admiración o almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que al hecho morar en nosotros nos anhela como hermanos en Cristo Dios es un Dios celoso Dios nos cela y cuando te vas con el mundo y coqueteas con el mundo y comienzas a tener relaciones y comienzas a coquetear con la secretaria y comienzas a coquetear con una mujer que no es tu esposa o que no es tu esposo y cuando comienzas a desviarte a desviarte de los principios y comienzas a no tener convicciones y te comienzas a dejar seducir por la pornografía y por los mensajes que te llegan en la en el celular y fotos de mujeres desnudas o de hombres etcétera y tú comienzas ay a ver tantito un ratito nada más y al rato le borro no y cuando te empieza a escribir tu antigua noviecita de la secundaria con la que comías helados en la michoacana y se iban al parque y te acuerdas que ya estás tendiendo tu camita para acostarte en ella uno no cae de un día para otro de un instante a otro vas preparando el camino porque porque no tienes convicciones sabes que eres alcohólico que no que tuviste 30 40 años en el alcoholismo no puedes volver a decir ay ahora ya puedo porque llevo 30 años o 40 años ahora ya puedo echarme un toquecín porque ya llevo seis meses limpio ay si que bonito una raja ya puedo yo no no es que yo no voy a pecar no 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 claro que vas a pecar claro que vas a caer en pecado claro que te va a seducir satanás hasta la misma eva fue seducida por estar viendo lo que no tenía que estar viendo por estar siendo seducida por lo que no tenía que estar siendo seducida y estaba viendo a la serpiente y le comenzó a decir no te va a pasar nada y hay que te lo prohíben los cristianos te lo prohíbe tu iglesia ay a poco aquí está tu pastor para regañar ay que no sé qué ay pareces monja pareces ay no 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 sé mete un convento todas lo hacen un día me llamó la atención un encabezado que decía la virginidad pierde terreno ante el que dirán porque ahora la que es virgen es el bicho raro de la escuela en serio hermana así decía el encabezado me gustó su risa no no ahora el que se cuida el que se guarda el que no trans ahora todos quieren ser narcos ahora todos quieren vender grapas ahora todos todos quieren ser el señor de los cielos ahora todos todos quieren ser el chapo todos quieren y si ellos esos son las son lo que lo que la gente ve lo que tiene rating lo que la gente anhela dinero poder fama este guaruras este escopetas metralletas r15 acá es 40 tanto no sé 47 no sé pero anhelan esa vida un pie en el mundo el que invita a las fiestas el que invita a las botellas el que yo invito yo esto yo aquello yo organizo y hasta regaña a sus amigos porque ya me tengo que ir porque mi esposa me está esperando quédese aquí hombre no sea mandilón y se burlan de usted usted no puede vivir con un pie en el mundo con un pie en Cristo usted tiene que tomar una decisión yo y mi casa serviremos al Señor yo no puedo vivir como los demás dicen que Napoleón buena parte si no mal recuerdo parte de su biografía decía cuando yo muera quiero morir y que todo el pueblo que he conquistado vean mi cuerpo para que la gente se dé cuenta que ni los doctores ni la ciencia nos pueden librar de que todos algún día vamos a morir y quiero que me abran los brazos y me los extiendan con las manos abiertas para que la gente se dé cuenta así dijo Napoleón una parte que todo lo que más de la mitad del mundo que he conquistado nada de lo que he conquistado me podré llevar a la otra vida Steve Jobs el gran genio de Apple del iPad del iPad del iPad y no sé que está ahí 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 sí él dijo antes de fallecer en su cama dice un periodista grabó sus palabras y él decía más o menos así tuve todo el dinero que quise en el mundo fui el genio más grande en la tecnología fui el más aplaudido reinventé y cambié el mundo a través de mi tecnología tengo todo pero ahora estoy en cama y todo mi dinero no me puede salvar ni me puede comprar la salud daría todo mi dinero por regresar atrás y regresar a mi esposa a mis hijos que abandoné y poder acercarme a Dios y decirle al mundo que todo este dinero que dejo en la tierra en la tierra se queda nada me llevo a donde me vaya vivo como un miserable muero como un miserable palabras de Steve Jobs y la Biblia nos dice teniendo sustento y abrigo estén contentos con esto que bendición amén miren Lot era tan miserable que nos dice en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 8 lo siguiente Lot digo segunda de Pedro 2 8 dice la palabra dice porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa fíjense en la palabra afligía lo estaba estudiando en el griego que dice la palabra afligía es basanizo y la palabra basanizo es que Lot que vivía con un pie en el mundo y un pie en Dios quería ser cristiano y mundano que está de moda ahorita puede ser cristiano y mundano decir groserías y hacer todo lo que hace el mundo no importa y es una gran mentira la palabra afligía su alma es basanizo que significa torturaba y angustiaba su alma hermanos en Cristo Lot vivía atormentado y rezamos a Génesis en el capítulo 19 y podemos nosotros darnos cuenta que pierde interés por sus hijos y nos dice en el verso 4 dice pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad los varones de Sodoma todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo y llamaron a Lot y le dijeron donde están los varones que vinieron a ti esta noche sácalos para que los conozcamos saben que significa esa palabra sácalos para que los conozcamos no es de que ah hola mucho gusto como te llamas Johnny Walker Peter Camacho la palabra la palabra conozcamos es queremos tener relaciones sexuales con ellos eran sodomitas eran homosexuales y dice la palabra de Dios entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo os ruego hermanos míos que no hagan tal maldad he aquí tengo dos hijas que no han conocido varón las voy a sacar y hagan con ella lo que ustedes quieran al atravesar los ángeles de Dios la ciudad de Sodoma los habitantes de Sodoma seguramente vieron a estos ángeles muy hermosos y dijeron uy carne fresca eran hermosos eran ángeles y le pidieron a Lot que se los entregara para tener relaciones sexuales con ellos y vemos nosotros que estos que eran sodomitas ya no practicaban su pecado en secreto sino que lo manifestaban públicamente si nosotros leemos en Isaías en el libro de Isaías en el capítulo 3 Isaías capítulo 3 versículo 9 dice la apariencia de sus rostros testifica contra ellos escuche bien esta clara advertencia del profeta porque como Sodoma publican su pecado no lo que hay que dice contra que contra que está hablando Dios aquí contra el pecado de la homosexualidad la Biblia dice su rostro ya se pintan ya esto ya aquello mi esposa me dice mi amor tienes que ver esto le digo que cosa mi amor me saca un niño que es famoso que tiene miles cientos de miles de seguidores y seguidoras un niño de 12 años de edad que enseña a como maquillarse como mujer y parece primero hombrecito y después parece mujer y todos likes y uy y es famoso el chamaquito o sea lo aplauden lo levantan pobre de veras niños que hay que hay que orar por esas personas porque pueden ser restauradas no nacieron así si no dios no condenaría la homosexualidad en la biblia no existe el gene gay no existe científicamente no existe hermanos hay maldiciones con las que nacen personas y he conocido centros cristianos centros de restauración que ayudan a estas personas y nunca llegan a practicar la homosexualidad llegan a ser personas normales se casan y tienen hijos pero dice la palabra de dios que ya y lo vemos en méxico y en todos en todos lados su rostro testifica contra ellos son como sodoma hay del alma de ellos porque amontonan mal para sí mismos y ahora se visten de mujer se creen mujeres se creen se creen se creen mujeres encerradas en cuerpos de hombre no es no es posible esto la palabra de dios dice que no lo disimulan y así era el tiempo de lot en sodoma y en gomorra dice la palabra de dios que pensará actualmente dios de los tiempos que estamos viviendo el día de hoy y también de la homosexualidad del lesbianismo de adoptar niños entre los homosexuales etcétera etcétera y lesbianas y haciendo manifestaciones públicas de sus derechos con razón dios quiso traer un juicio y nos dice en génesis 18 20 génesis 18 20 dice la palabra de dios entonces jehová le dijo por cuanto el clamor contra sodoma y gomorra se aumentó más y más y el pecado de ellos se ha grabado en extremo descenderé ahora y veré si han construido su obra según el clamor que ha venido hasta a mí y si si lo sabré dice la palabra de dios y vemos que estos ángeles fueron a sodoma para prevenir a lote y decirle dios va a destruir este mundo a causa del clamor del pecado que ha llegado hasta la altura de los cielos terrible escuchar ya los noticieros escuchar los programas de televisión y hay felipe y felipito se va a casar con los caritos y ahí les deseamos mucha felicidad que sean muy felices y que adopten muchos niños los niños tienen derecho a un papá y a una mamá hombre y mujer y eso está en todos los tribunales superiores de justicia a nivel internacional los derechos de los niños dicen todo niño tiene derecho a un papá y a una mamá no un papá y otro papá no qué pasó con los derechos de los niños Lot les dice tengo dos hijas hagan con ellas lo que quieran pero yo te pregunto a ti en esta mañana ya tarde en manos de quién estás dejando tus hijos no sabes con qué apatía espiritual tus hijos están siendo arrastrados por el mundo no sabes que si no pones fundamentos sólidos espirituales en tus hijos tus hijos van a acabar aceptando la moral del mundo si tus hijos no ven que amas a Dios y buscas a Dios como madre como padre y oran y leen la palabra y no les das ejemplo entonces ellos van a adaptar el ejemplo del mundo de Satanás de los narcos de los sodomitas de todo ese tipo de hombres de los ladrones de la prostitución del robar ellos van a adoptar a los artistas a los músicos muchos de ellos endemoniados y van a adoptar sus vidas y van a poner sus pósters en sus como si fueran altares dioses baales en el antiguo testamento y los van a adorar y los van a ver y van a suspirar por ellos porque porque están adoptando al mundo tres la tercera consecuencia de un fracaso cristiano es falta de respeto del mundo la biblia nos dice en el versículo 9 del versículo 19 dice y ellos respondieron quita ya y añadieron vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de regirse en juez miren cuando cuando posiblemente los habitantes de Sodoma y Gomorra tenían algún respeto por Lot recordemos que él tenía mucho dinero él tenía ganado seguramente era popular estaban las fiestas populares estaban la portada de Lola y estaban la portada de Tebenotas y todo ese tipo de cosas pero cuando entraron las pasiones dice la biblia en proverbios 19 4 que se acaba la amistad los mismos inconversos desprecian a los cristianos sin convicciones y muchos inconversos dicen yo no soy cristiano porque yo he conocido cristianos que hacen esto 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 y esto yo que voy a ser cristiano si ve nomás como me transó como me robó como como hizo esto como hizo aquello y que triste dice la biblia mejor te es amarrarte una soga por el cuello y aventarte por un río y hundirte que tropieces a uno de estos más pequeños 4 se burla tu familia cuando Lot fue a avisar a su familia que venía un juicio de parte de Dios saben que pasó con su familia no le creyeron estamos en el versículo 14 del capítulo 19 no le que no le creyeron hermanos hay un momento en que ya ni tus hijos te creen ni tu esposa te cree yo estoy hablando de de que hay muchos que le están echando ganas y miren vean si le está echando ganas su marido su esposa al Señor yo no estoy pidiendo gente ni Dios que sea perfecta sino madura en el Señor pero has prometido tantas cosas ya 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 no ya no nunca más nunca y otra vez vuelves a caer no es que esta esta tentación ni ni San Pedro la hubiera aguantado mi amor y se excusan su propia familia no le creyó quinto perdió a su esposa cuando los ángeles entraron en el versículo 3 a la casa de Lot dice la Biblia que Lot les hizo banquete y coció panes sin levadura mi pregunta es fíjense quien quien fue el que les cocinó a los ángeles donde estaba la esposa porque no hizo ella la comida uno va a decir que nosotros no somos las que cocinamos hermano ahí luego luego va a salir a brincar alguien no no estoy diciendo que también hay hombres que deben de ayudar y tenemos que ayudar y ser parte de la ayuda de la casa sí claro pero él hacía todo y ahora por qué por qué se convirtió en estatua de sal saben por qué se convirtió en estatua de sal porque no estaba ella no estaba acostumbrada a sujetarse le dijeron y no voltien para atrás y ahí va estatua de sal lo primero que le dicen lo primero que hace no estaba acostumbrada a sujetarse a obedecer la mujer de Lot no estaba contenta de haber salido del glamour de Sodoma su corazón estaba en Sodoma su corazón estaba en el mundo y a cuántos cristianos les va a suceder lo mismo con el Señor están tan pegados al mundo y al materialismo y no tienen utilidad en el reino de Dios que no tienen ni ganas de testificar no tienen ganas de ganar almas para Cristo no les importa perder su propia familia es más ni siquiera están esperando que Cristo venga por ellos el Señor dice hay dos hay dos venidas del Señor que van a ocurrir la próxima venida del Señor se llama el arrebatamiento el rapto no es lo mismo que la segunda venida del Señor son dos cosas distintas el rapto se van a ir y vamos a desaparecer todos los creyentes en Cristo después del rapto va a surgir un gran hombre que va a gobernar cinco naciones del occidente y cinco naciones cinco europeas y cinco cinco árabes y este hombre va a derribar dos reinos y este hombre va a hacer un tratado de paz entre árabes y judíos ahí comienza la tribulación no después del rapto después de que se firme el tratado de paz entre árabes y judíos y saben por qué nos arrebata Dios a la iglesia para que no pase la iglesia la tribulación ni la gran tribulación y saben que no hay muchas señales del rapto en la biblia hay todas las señales de la segunda venida la primera venida de Cristo en el rapto es Cristo en las nubes y desaparecemos con Cristo en las nubes la segunda venida es después de la segunda después de la gran tribulación después del armagedón cuando Cristo desciende en un gran caballo blanco desciende del cielo y nosotros detrás de él para gobernar el mundo esa es la segunda venida y de ahí Mateo 24 y Daniel 7 Daniel 9 y muchas profecías del antiguo y del nuevo testamento nos hablan de todos los terremotos hambres rumores de guerra guerras todo eso va a ser en la tribulación pero quiero decirle que hoy mismo puede venir Cristo por nosotros mañana pasado estás listo para irte con el Señor que listos están me da tanto gusto están listos todos se quedaron calladitos ah si ahora si amén amén y finalmente por perder sus convicciones del versículo 30 al 38 es interesante observar en el versículo 32 del capítulo 19 de Génesis que nos dice la Biblia ven demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia a ver no salieron huyendo de Sodoma y de Gomorra no salieron corriendo y su esposa se convirtió en estatua de sal no eran las esposas de esas que les gustaba estar en la canasta y en el bluff y en el chisme y fume fume en fin ahora si salieron corriendo de dónde sacaron el vino significa que lo único que sacaron de Sodoma y Gomorra las hijitas fueron las tellitas o sea ni maleta agarraron y dijeron tráete el corralejo y el y el y el y el y el Johnny Walker y el y el y el y el y el y así venían con las botellas corriendo y llegaron a una cueva y se salvaron sino dónde sacaron el vino y se lo dieron a beber a su padre y dijeron no hay hombres en la tierra vamos a agarrar descendencia de nuestro papá cometen incesto una noche lo ponen pa una sorpresa aquí está tu whisky lucan que tanto te gusta pa de dónde lo sacaron uy hasta le chorra se le hizo así a Lot la la baba no perdón no es que al hacerla así me 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 y bueno la mayor luego la menor tiene relaciones con sus padres y una nota final si no hay convicciones en tu vida cómo la poder haber en tus hijos hasta dónde crees que llegarán tus hijos con el ejemplo que les estás dando anote muy bien esto por la desobediencia de estas dos hijas que no aprendieron la lección de Sodoma y Gomorra del versículo 37 al 38 ustedes estudian en su casa nacieron de esta relación incestual con su padre los moabitas y los amonitas y sabían ustedes que hasta la fecha el día de hoy hasta el día de hoy los amonitas y los moabitas que son los árabes palestinos todos ellos son los más grandes enemigos de Israel sólo por cometer un acto de desobediencia a Dios estando en vida lo indujeron a la idolatría y a la fornicación cerremos nuestros ojos se parece Sodoma a nuestra generación al comparar al Señor Jesús a Sodoma con la última generación antes de que él viniera el Señor nos habla de características que iba a haber y una es de generamiento moral y es lo que estamos viendo el día de hoy desintegración de la familia por falta de liderazgo del padre indiferentes mundanos tibios esposas rebeldes y desobedientes y mundanas hijos viviendo en inmoralidad sin respeto a las autoridades en drogadicción en pornografía y en alcoholismo materialismo y soberbia intelectual y hay un mundo burlándose de Dios y de sus leyes por la falta de testimonio cristiano yo te pregunto se parece la familia de Lot a tu familia ahora quiero que vean dos contrastes con sus ojos cerrados Abraham caminó por fe Lot caminó por vista Abraham fue generoso Lot fue avaro egoísta y mundano Abraham buscó la ciudad cuyo constructor es Dios Lot hizo su hogar en Sodoma y perdió toda su familia por ello Abraham llegó a ser padre de todos los que creen Lot llegó a ser padre de todos los cristianos carnales Abraham recibió todas las promesas de Dios Lot lo perdió todo y acabó viviendo en una cueva es interesante observar en último lugar que toda la historia se desaparece se desarrolla durante la noche la Biblia nos advierte que no andemos como de noche sino como de día estás viviendo de noche o de día y al mismo tiempo Señor te pido y sé que hay muchos aquí que no te conocen que no son nacidos de nuevo que no tienes a Cristo en tu corazón tendrás una religión tendrás una creencia pero no tienes una salvación no tienes la salvación de Cristo el perdón de tus pecados en tu alma en tu corazón yo quiero pedir a todas las personas que están aquí presentes que en esta tarde quieran abrirle su corazón a Cristo y pedirle que entre a su vida no importando la religión que tengas pero que quieras recibir a Jesús y cambiar tu vida y asegurarte el día de hoy que Cristo puede cambiarte y transformarte darte vida eterna y puede cambiar tu vida y puede sanarte de cualquier pecado mentira de robo de homosexualidad lesbianismo si tú crees que Dios puede quitarte las drogas Dios puede sanarte de la adicción de esa familia que se está desintegrando hoy vengan a Cristo todos los trabajados y cargados y Cristo los hará descansar Cristo es el camino y la verdad y la vida nadie llega al Padre si no es por Él así que hoy ábrele tu corazón y si alguien quiere recibir a Cristo repita esta oración desde su lugar y dígale Dios te pido perdón por mis pecados te abro las puertas de mi corazón y me arrepiento entra en mi vida en este instante como mi único Señor y mi único Salvador yo creo que Cristo murió por mí en una cruz y que se levantó a los tres días de entre los muertos te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres en mi vida en este instante así con sus ojos cerrados si alguien hizo esta oración levante su mano quisiera verla gracias 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 alguien más alguien más hizo esta oración déle un fuerte aplauso al Señor aleluya gracias 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 gracias